Un desastre, nos desviaron por aquí, y aquí no caben los camiones, es por la presa. A ver cómo le hacemos, porque la neta no caben aquí los de 53 pies. A este colega y a mí nos desviaron por acá. A ver cómo le hacemos, porque la neta no caben aquí los camiones, no caben. Buenos días, oiga, no sé por qué el oficial nos desvió por acá. El oficial nos los desvió por acá, ¿no? Sí. Tiene que haber cumplido el copo del día total, se hubiera avanzado a la derecha, no a la izquierda. Tiene señalamiento gráfico que le explica, por eso no lo pueden pasar. No, es un desastre Y luego que este copo viene cargado Peor No, no, por ahí lo desvió El oficial No, pero en la vía rápida En la vía rápida Salida al lado derecho El último dice Última salida para que acaban es pesado A la derecha Oficial Ahí en la vía rápida Hay un oficial Que nos desvió Nos desvió Y ahí ya no hay señalamientos El señalamiento está desde el puente O desde este puente hasta el otro Está la señal que le dice que no se meta por ahí Está el señalamiento No se meta, no se meta Última salida fuente No tenía que haber llegado ni siquiera con el oficial No, 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 no No me entiende Yo venía en la vía rápida La vía rápida Le vuelvo a repetir Desde el puente que está hasta atrás Tiene como 10 señalamientos Que le está dice 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 No, no, yo descargué en la bodega Yo descargué en la bodega en paz Sí Sí No, 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 no Sí, por haberle hecho caso A un oficial que nos desvió Nos metimos en problemas aquí